Mi nombre es Jane Goodall, soy primatóloga, etóloga, antropóloga y mensajera de la paz de la ONU inglesa. Me consideran la mayor experta en chimpancés por mi estudio durante más de 50 años de las interacciones sociales y familiares de los chimpancés salvajes en el Parque Nacional Bombi Stream, en Tanzania. Mi investigación es reconocida en la comunidad científica por contradecir dos creencias muy arraigadas, en aquel entonces que solamente los humanos podían crear y utilizar herramientas y que los chimpancés eran vegetarianos. También me diferencié de las convenciones tradicionales nombrando a los animales en mis estudios, en vez de asignarles un número como se hacía en aquellos momentos para eliminar el apego emocional al objeto estudiado. Esto me permitió desarrollar una conexión cercana con los chimpancés y convertirme en el único ser humano aceptado en la sociedad de chimpancés hasta la fecha. Fundé el Instituto Jane Goodall para velar por la protección de los chimpancés y sus hábitats y el programa Roots & Shoots, raíces y brotes, para trabajar en conservación y bienestar animal. He recibido numerosas condecoraciones y premios por mi labor ambiental y humanitaria. Gracias por ver el video.